¿Podría contarme exactamente en qué momento que tú dices que Molusco chivateó? Claro, porque Molusco inclusive llamó al dealer donde el Alfa había dicho que había comprado el Bugatti a raíz. Pero eso no es chivatear, eso no es presentado. Bueno, eso es presentear. Bueno, entonces se está choteando como quiera. No, no, es presentear. Presentear, no chivateo, saludo a mi hermano, el loco y mi personal. Bueno, pero de igual forma, de igual forma. Lo que hace el OFO, que es con Tonestino. Eso sí, cuando Alfa te ha dicho, pues yo, para evitar que mate a un artista, yo prefiero yo mismo ir al precinto y decir esto. Eso sí. Te voy a explicar lo que es chotear, porque nos estamos yendo fuera del tópico. Sí, pero está bien. Pero chotear es cuando una persona está envuelta contigo en un negocio o en alguna situación. No, pero eso, pero eso no es, pero eso, nosotros le queremos decir chotear a eso, pero eso no es chotear. Eso es cooperar, que no es lo mismo. Es presentear, es presentear. Y como medio de prensa, también yo entiendo a Molusco. Vamos a verle un punto de vista sin justificarlo. Molusco es una oportunidad. Tú sabes que siempre hay una piquiña de aquí para allá, allá para acá. O sea, como medio de prensa, tiene todo el derecho de llamar allá y preguntarme a la papi qué es lo que hay. Háblame claro, estamos aquí en el programa, queremos saber. Ahora, está de la persona, está de la persona encargada del dealer que divulgue cierta información. Él cumple con hacer la pregunta. Si ayer el dealer se invocaron y dijeron cosas que no tenían que decir, él coge esto como contenido, pero no es chibatear. Es presentear y no es ni presentear, es hacer su diligencia. Buscarle información. O sea, o sea, que son capaces de hacer lo que sea por sonido. Bueno, pues se tiró para allá a hacer la diligencia, pero cuando yo voy a Lofoque, que a Lofoque yo lo he visto en varios videos. Mira, él dice que sí. Y dice que va para allá y va a la comisaria y dice, no, y yo. ¿Cuándo tú has visto a Lofoque en una comisaria declarando? Eso es él hablando. No, pero lo ha dicho. Pero óyeme que aunque tú no vayas, ya lo dijiste. No, 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 porque yo no lo estoy defendiendo para que no vayan a confundir la cosa. Yo, yo conozco, eso es él hablando disparate, él hablando mierda. El papel, no, no, chino, indio, tú sabes que el papel aguanta todo y el Instagram aguanta más que el papel. Entonces. Chota cuando es chote y lo dice porque lo es. Para mí, para mí, para mí. Mira, mira de la manera que yo, mira de la manera que yo veo chotear. De la manera que yo veo chotear es si tú y yo estamos en verlo en algo. ¿Cómo que tú vas a chotear? Mira, no, 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 porque la realidad, no, 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 pero mira de la manera que yo veo chotear. Si tú y yo estamos envueltos en algo, vamos a decir que tú y yo vamos por ahí. Tú ves un carro y yo en el otro. Tú vas con lo tuyo y yo voy con lo mío. A ti te paran. Y yo sigo. De rolling pin. Y tú dices, no, 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 pero para fulano. Eso es chotear. Eso sí. Eso es chotear. Pero si a ti te paran y a mí me paran y nos pararon a los dos y ninguno de los dos hablamos, normal, caímos los dos porque caímos porque nos tocaba. Pero si tú y yo no estamos envueltos en un negocio juntos, ya no es chotear porque es que no tenemos una afiliación. El choteo viene con afiliación por lo general. Sí, pero oye, si tú tienes un programa de radio y en el programa tú puedes decir que fulano que manda en tal barrio que es el que mete la droga ahí, que es el que da tiro, que es el que mete la droga. Es que él está haciendo un periodismo sin título. Ahora bien, si él, si él, en su calidad de él, dicen, por ejemplo, el evento de Rochi, no, el evento de Rochi está de culado y Rochi regaló la mitad del estadio y él estaba envuelto en ese evento. Eso se llama chotear. Ahí sí, porque tú te envuelto en ese evento, tú no debes estar abriendo el pico. Sabes, chotear, tú tienes que tener alguna afiliación con esa persona. Si tú no tienes una afiliación de negocio con esa persona y tú para librarte o para cobrar menos, para cobrar menos culpa, abres tú, abres la boca. Hasta ahí es chotear. Luego, luego no es chotear porque usted y esa persona no tienen una afiliación. No, no sé. Entonces, entonces, mira, entonces yo no tengo ningún tipo de afiliación con ninguno ni con el otro más que más que no sea. Yo no sé cómo tú entiendas qué es lo que es chotear. Si tú has estado en la calle o no sé si tú no hay que estar, pero en la calle chotear abarca muchas cosas. No es una más que tú estás diciendo, es muchas cosas. Sí, pero eso es porque le hemos dado, le hemos dado esa connotación y todo depende de la interpretación de cada quien. Ok, es tan sencillo como eso. Todo depende de la interpretación de cada quien. Yo conozco gente que son chotas y que tú no tienes ni que ni siquiera que pillarlo y son chotas. No te, no te, no conozcas a gente. Sí. Chéale a esa gente. No, no, no. No digas aquí que tú no conoces. Sí, hay que conocer. No digas aquí que yo también me fui para un chota. Óyeme, anyway, olvídate de eso. Óyeme, escucha, choco, 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 escuchamos. Hay que conocer a todo el mundo. ¿Tú sabes para qué? Para que no lo choten. No, no, yo no quiero conocerlo nunca, en verdad. Óyeme, el que te va a chotear tú ni sabes ni quién es. Ni quiero conocerlo, óyeme. Quédate para allá. Tres, 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 tres Gracias.